Estoy aquí para apoyar o ayudar un poco. Si fuese tan bueno, pues estaría en primera división. Y fijaros, estoy sin equipo, por lo tanto, la cosa está fastidiada. La crisis llega a todas partes. Más de las ofertas, ¿no? No, pues ofertas pocas también. Cuente, cuente la oferta esa rara que la han llegado yo. ¿Qué oferta? No, no, bueno, tuve una oferta, sí, tuve una oferta de... Pero ya en regla, para firmar y todo, era de IDAC. IDAC, capital, entonces podía venir con los pies por delante. Había visto mucho dinero, pero no me atreví. ¿Has sido capaz de sacar equipos del descenso y meter al mismo equipo en el ascenso? ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más difícil? Es más difícil ascender. Salvar, salvarlo a veces con empates puede salvar un equipo. O jugando defensivamente. Pero para ascender hay que salir a ganar siempre. Yo salgo a ganar siempre. Aunque tenga equipos humildes, no mediocles, humildes. Salgo a ganar siempre. Las transiciones mías son muy rápidas. Hoy os he demostrado algunos, lo que pasa es que estabais ávidos por la pelota, queríais jugar al fútbol. El saque inicial, el saque inicial, observar, cuando se hace un saque inicial, que la moneda os favorece, deben ser siempre hacia delante. Y crear en el segundo día hace una jugada de gol. Este servidor, el equipo mío, nuestro, marcó un gol en primera, a lo bien. Y en Logroño, a los 10 segundos, otro gol. 7 segundos, 7 segundos. Los aficionados, los 20 o 30 mil aficionados que a él agrada, se contagian y dicen, ¡Jo! ¡Vaya equipo! Salen a comer. Tenéis que acordaros, nuestro equipo en Real Murcia, nuestro equipo en Real Murcia, a los 15 minutos, ya llevaba un gol o dos siempre, cuando yo estaba en el Real Murcia. Era, claro, es que las transiciones son rapidísimas y atacamos seguido. Si tú a los 20 minutos, 25, tienes un gol o dos, el rival se te viene abajo y le dan las casas siempre. Una pregunta para el señor. Yo sí le quería preguntar, a mí me da la impresión de que los entradores no preguntan, porque ahora los equipos juegan sin delante o centro, usted habla de extremo izquierda, si ya no hay extremo izquierda. Si ya no hay centros. Si ahora hay un falso 9, un mal llamado falso 9, no sé, yo creo que ahora la escuela es el Barcelona, es la selección, se juega sin delante o centro, no hay centro, va hacia atrás, entonces usted está predicando... Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Usted está diciendo algo en contra de la filosofía del que ha ganado últimamente muchas ligas, campeón del mundo, ¿a quién le hacemos caso? ¿Estos señoras, a quién le hacen caso? Pues tiene usted bastante razón, pero tenemos que decir que el Barcelona juega en contra, eso con cuatro en el centro del campo, y juega quizá con extremos falsos, que puede ser el mismo Villa, de extremo izquierda, que es delante o centro. Y juega con un falso delantero, que es Messi, pero es un delantero eficaz. Pero no podemos poner de ejemplo a este club, ni el Real Madrid, porque los jugadores han sido fichados a base de talonario de 40, 50 y 60 millones de euros. Entonces, haces un conjunto de jugadores de esta envergadura, son tan buenos que a veces juega, Xavi Alonso, perdón, Xavi Hernández, Busquets, que ha dicho ahí uno que a mí que no me gustaba, como no me gustaba, Busquets, Xavi Hernández e Iniesta, tres centrocampistas, mas meten a otros centrocampistas en una banda. Y, pero como son tan buenos, tienen tanto talento, poseen tanta técnica individual y colectiva, porque, os voy a decir una cosa, y lo sabéis, pero os lo voy a recordar, que verdad que juegan muy bien, claro, que juegan muy bien, y han conseguido 14 o 15 cítulos en 34 años, pero solo es el mejor equipo del mundo presionando sin la pelota. La presión es un fundamento defensivo que realizan los equipos sin la pelota, hay que saber expresarse bien, si sois alumnos míos. Y, en Barcelona, pierde la pelota arriba, arriba y sin el ataque, y ya se ponen todos organizados y te roban la pelota arriba. ¿Creéis que además de jugar bien, saben jugar sin la pelota? Y te la roban la rima, y te la cogen y vuelven a hacer otras jugadas. ¿Por qué? Meten mucha gente en el centro del campo. Porque tienen mucha calidad. Y, otro equipo que tenía que enfrentarse a él, como Real Madrid, Manchester United, y para de contar, no son capaces de hacerle frente. Porque el Real Madrid, pues, juega de otra manera. Y juega más deslavazado. Y al Real Madrid le crea en muchas ocasiones de gol. Juega de otra manera. Juega con dos centrocampistas defensivos. Llamémosle Xavi Alonso, querida o la. Son defensivos. El Barcelona juega con un guardián, se llama guardián, a Lusquez, guardián del artífice, del artista, de Iniesto de Xavi Hernández. Xavi Hernández pone el talento, pone los pases letales, los pases letales. Iniesta da pases letales en aquí. Y tienen a este, a este, que también es bastante talento, Busquets, trabajador, que los centrocampistas ofensivos no tienen que hacer recorridos hacia atrás. Este es el guardián de ellos. Luego tiene dos centrales magníficos, luego tiene un lateral zurdo, tiene a Alba, que es un extremo. Tienen jugadores de una categoría excepcional que no podemos compararlos con nuestra liga, excepción. Es que no hay derecho que Madrid y Barcelona le den 100 o 200 o 300 millones de euros y a los demás equipos le den 20 o 30 millones de euros. Entonces, hay dos equipos allá arriba y los demás a vivir, pues, malamente. Es lo que yo le puedo decir. Yo iba a preguntarle, usted ha dicho antes que un equipo a base de empates que está en la zona baja se puede salvar. ¿Eso no cambia mucho desde que se dieron tres puntos por la victoria? ¿Puede ser que lo de Maguregui ya lo valga? Correcto. Sí, pero, pero, lógicamente, si tú haces un planteamiento para empatar bien, quizá yo no me haya expresado bien, pero normalmente en casa debes de ganar, salir a ganar. Pero, es que para ser campeón hay que salir fuera de casa y en casa y hay que plantear para ganar y hay que jugar con dos delanteros dentro. Y solo el Barcelona es el único equipo en el mundo, le conté a otro señor, que es el único equipo en el mundo que penetra y entra y hace paredes por la media colona del área rival. Messi se cuela por ahí y Iniesta se cuela por ahí y pare usted de contar. no hay ya más jugadores en el mundo que entren por la media colona, que ahí se forma un triángulo invertido, un triángulo hacia afuera y hacia adentro y el Barcelona es tan fuerte y tan poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque el Barcelona crea en el transcurso de 97 minutos 40 jugadas de gol y el Real Madrid crea 15 y el Valencia crea 8 y el Getafe 3 y el otro queda como crea 40 jugadas de gol tienen que ser así llevan esa ventaja son fabulosos atacando y son fabulosos defendiendo. La verdad que cuando estaba Guardiola este chico también es muy bueno con Guardiola era una orquesta yo no soy de ningún club yo como técnico admiraba y otra cosa que os voy a decir aprovecho que ese club era una orquesta con la pelota y sin la pelota que cuando hablamos no digamos tonterías es que yo también entrenaría al Barcelona y al Madrid ¿no? Que no se os ocurra decir eso. David Hidalos dijo que es más fácil entrenar al Murcia y al Hércules o a Lucan entrenar al Madrid y al Barcelona es 40 millones de veces más difícil porque es un trasatlántico yo tengo un barco y tiene 7 metros y lo llevo con un dedo pero yo no sé llevar el Queen María Elizabeth que tiene 400 metros llevar esos clubes es dificilísimo tiene que tener un gran talento en técnico un respeto porque no lleva cualquiera un barco de ese índole de parte yo yo lo quería preguntar es si por ejemplo tuviese un equipo de primera división de los equipos que están luchando por la zona de abajo y si tuviese que enfrentar por ejemplo tras esta semana a por ejemplo a Barcelona o al Madrid y entre semanas luego de liga otra vez en miércoles o jueves por un equipo se supone de su liga ¿prepararía la semana igual? es decir ¿iría ganar al campo de Barcelona y la trabajaría con mucho trabajo esta semana o descansaría poco para trabajar allí en campo de Barcelona y luego el miércoles irá al equipo que se supone que tiene que ganar los puntos bien en primer lugar se han visto muchas cosas en el mundo del fútbol la copa de Inglaterra la han ganado 29 equipos de tercera división a partido único quiere decir que nuestro equipo supongamos el Getafe o un equipo similar se enfrenta al Barcelona y también le puede ganar y ya le ganó precisamente con gol de Valera Murciano hace un año dos y el año pasado le marcó un gol al Real Madrid que también le ganó el Getafe es un equipo también humilde ya me mordé lo han preparado y le salió bien al rival a veces pega 4 o 5 palos y el balón no entra porque el juego es así tú tienes que siempre tener esa ilusión y transmitírsela a todos tus jugadores pueden tener una mala tarde puede ser expulsado un jugador a los 20 minutos del equipo contrario ya que es el Real Madrid el que sea lo que tú no puedes es tirar los 3 puntos que te van a hacer mucha falta tú primero primero es tu partido el Barça vaya es que lleva es que el Barça lleva 10 partidos que no ha perdido ninguno y te toca ahora a ti tú preparas tu partido la estrategia ¿qué opciones tiene un equipo humilde? el balón parado amigos el balón parado hay que tener 5 o 6 jugadas ensayadas automatizadas mecanizadas camicazas que entren de verdad el que ejecuta la falta es importantísimo el que saca la falta ¿a dónde va la falta? ¿quién entra ahí en ese primer paro? el balón antes de llegar al segundo paro ha pasado por el primer paro ahí es donde está la maldad se demuestra que ahí es donde se marcan más goles en definitiva que el técnico nunca debe dar un partido por perdido y luego si pierdes contra un club de esos pues tienes que felicitarlo porque un jugador solo ha costado 60 millones de euros y tú tienes un presupuesto de 25 un jugador solo quiere decir y el Getafe le ha ganado con gol del Murciano Valera más o menos la respuesta y luego y luego pues cuando viene de tu de tu línea de tu de tu de tu línea de juego de tu presupuesto de tus jugadores más o menos similares pues escuchar los una cosa que se me olvidaba los partidos deben de plantearse y jugar siempre a la intensidad perdón a una intensidad máxima llamemos la intensidad al ritmo a la voluntad para el esfuerzo si no no le ganas a nadie cuando yo estaba en el juvenil yo pongo ejemplos míos porque me contradigo o para que lo entendáis mejor como el juvenil del Cádiz le ganaba al Cádiz de primera división porque el Cádiz salía a pasearse jugaba los partidos de los jueves y le ganábamos dos o tres cero el juvenil el juvenil va a ganar mucho profesional hombre porque no había tensión se deben entrenar a una velocidad máxima con agresividad los jugadores deben de chocar entre ellos y luego hay que implicarse en el juego meter el pie de verdad en una palabra que para ganar un partido hay que echar testiculina más talento no con aquello voy a hacer una palabra capítico y mitín no no con huevos no 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 eso es eso de los se debe de llamemos la agresividad no violencia fuerza entrega constancia defender la zona que te ha sido asignada en el terreno de juego a muerte te entra un intruso que es un adversario y hay que defenderla a muerte ahí y lo sigues a donde vaya cuando salga de la zona avisar al compañero que ha entrado otro ahí en definitiva que para ganar un partido hay que esforzarse mucho por eso el partido único la Copa de Inglaterra la ganaron ven ven el primer equipo de tercera división el partido único y el JETAS el partido único le ganó al Barcelona y al Barcelona David y volvemos un poco al tema de la base un poco lo que esta noche teníamos en el aquí el tema es la transición de los jugadores jóvenes hacia los primeros esos transiciones deben ser lentas o rápidas en el sentido de si me tengo un futbolista que consideramos que tiene proyección desde la base directamente a los primeros equipos y se lo damos al primer equipo trabaja con el primer equipo y no vuelve a los filiales o las transiciones se deben de hacer más lentas donde estén subiendo bajando continuamente eso depende de los primeros técnicos siempre que son los que toman las decisiones los primeros técnicos hay de todo yo tuve un técnico y tengo que decirlo no voy a dar el nombre ni nada que una vez coincidió el Cádiz profesional Cádiz de primera con el Valencia y el Cádiz B de tercera con el San Fernando y llegó el primer técnico a la caseta y dijo al masajista esta ropa aquí hay mucha ropa es que después de jugar usted juega el equipo filial fuera no los quiero ni ver aquí cuando un presidente de un club ficha eso es verdad cuando un presidente y era mi equipo que luego esos que él expulsó del vestuario llegaron a jugar todos en primer y si quiere le doy a usted los nombres vale cuando un jugador vale un jugador exacto y bueno no importa la edad que tenga si tiene 16 años hay que ponerlo hay que meterlo recuerdo hace 6 o 7 años estando yo no sé que hacía por Lérida me llamó Radio Marca Paco García Caridad y recuerdo que dije esta frase hay que ver que Messi este ya estaba Messi tenía 18 años y los técnicos argentinos le daban 5 minutos tenía Miguel o sea Messi ya se le podía dar un partido entero y le daban 5 minutos no hombre no si hay jugadores con 15 con 16 17 18 años que ya son están ya maduros están adultos pueden jugar ya cuando uno tiene clase hay que meterlo ya lo que pasa es que hay que tener lo que hay que tener y hay que saber arriesgar y los técnicos somos bastante cobardes en este aspecto ¿alguna pregunta más? pero si quizás me atendería con una última el Barcelona también ha creado escuela con un mismo sistema desde el primer equipo hasta o al revés hasta abajo de abajo hacia arriba se ha creado el mismo equipo no, no, de arriba abajo de abajo arriba no porque el que manda es el que está es el primer equipo creo que el local de fútbol base va a utilizar ese mismo sistema positivo negativo ventajas inconvenientes totalmente positivo y además eso da sus frutos y eso todos los jugadores se mentalizan mecanizan memorizan esa forma de jugar eso es fundamental eso está muy bien hecho bueno ¿alguna pregunta? David Miguel Comás David buenas noches buenas la verdad es que como bien ha dicho hay entrenadores que tienen sus tácticas su motivación pero realmente usted siempre está cogiendo equipos en peligro en descenso ¿no? que eso se valora yo incluso lo valoro también mucho más de entrenadores ya que en fin que son de otro estilo ¿no? en equipos que realmente hago con usted a falta de 8 jornadas un jugador que realmente viene toda temporada en una línea como realmente un entrador nuevo como puede ser usted le puede cambiar ese carácter siendo la misma persona y el mismo jugador y teniendo la misma calidad pues se cambia eso quiere decir que se juega a base de estímulos le puedo poner muchos ejemplos es que cuando vine aquí a Murcia pues vine en Navidad y era bastante tiempo y tuvimos su fuerza pero es que es que hace 3 o 4 años me llamó el Elche y resulta que había jugadores que no iban licitados llamémosle Gastón Casas cuando vio jugar a Gastón Casas era un crack estuve yo 14 partidos y marcó 3 o 14 goles Oscar Díaz un jugador que ahora está en el Hugo tampoco jugaba y marcó 8 o 10 goles en definitiva al llegar a un entrenador nuevo la motivación la ilusión la forma de expresarse normalmente es para bien cuando un equipo se encuentra mal y hay jugadores también auténticos porque los jugadores apoyan y animan mucho son auténticos profesionales pero si das con una plantilla que hay 3 o 4 que no son buenos profesionales que se dedican a levantar falsos testimonios salir de noche y llegas y a veces no puedes pero normalmente cuando llegas a los equipos escuchan al técnico y y te analizan detenidamente hablan entre ellos bueno pues trae un discurso bastante aceptable tal y y los y los vas ganando porque igual están faltos de moral igual están el técnico anterior hacía metía demasiada información y explicaba de otra manera o o no daba con la tecla y a veces hace falta cambios pero lo que si tengo que decir que las plantillas tienen que estar contentas alegres y y si hay que meter eh trabajo los jugadores aceptan todo tipo de trabajo cuando siempre y cuando sea coherente siempre y cuando sea eh organizado y consensuado con el preparador físico no vas a matarlos a a machacarlos pero si que si que debes de hacer las cosas con sentido común y los jugadores se dan cuenta que si trabajas y haces las cosas con sentido común pues te siguen eh yo llevo a un club y llego cinco minutos antes del entrenamiento eh no no doy chagas a los jugadores eh no me preocupo me estoy sentado en el banquillo eh ah vaya vaya entrenador vividor ¿me entiendes? bueno pues si no hay una pregunta más muchas gracias yo creo que bueno se ha cumplido mucho pues gracias intentos vamos yo eh expuse aquí eh algunas cosas teóricas algunos fundamentos del juego la forma de como yo llevo un equipo pero yo tampoco estoy en posición de la verdad pero eh yo tengo que decir que a base de de experiencia de muchos fracasos y pocos éxitos pues eh puedo expresarme de esta manera y creo que me expreso con con respeto y delicadeza y y al mismo tiempo eh pienso que estoy en posición de la verdad porque eh digo que una cosa por ejemplo que se me olvidó yo ahora hay otro equipo hay un equipo dos en nuestra segunda yo como técnico pongo en los córners uno a nueve metros bien porque porque hago esto porque ese jugador me intercepta de de ocho córners que me saca al contrario me intercepta tres o cuatro no llegan a su destino y otra que obligo a un jugador de segunda división que no tiene la técnica suficiente a poner el balón en el segundo palo que el balón llega sin fuerza sin embargo si yo estuviese en primera división poner un jugador a nueve metros es un grazo error porque los jugadores poseen tanta calidad que ponen esos nueve metros no es una una obstrucción para ellos y pongo estas escaleras de primera a segunda hay cuatro escaleras y de segunda a segunda hay una y de segunda a tercera hay otra no se olviden ustedes para jugar en alta competición el jugador tiene que ser muy bueno hay cuatro saltos de segunda a primera de segunda a primera hay cinco saltos ojo los jugadores de primera talento a raudales velocidad regate desborde tiro y se dan cuenta de todo por eso llegan muy pocos por eso tenemos que importar muy bien un aplauso bueno quería preguntarle una y emery empezó aquí en Lorca usted le ha sorprendido su trayectoria pues no no me ha sorprendido porque me enfrenté a él muchas veces y le voy a decirle a usted una cosa cuando nosotros ganamos con el el real con el erida aquí le ganamos aquí y era el técnico fue un lance de suerte porque luego me enfrenté con el elche y estaba en el almería y nos dio un repaso creo que es un buen un muy buen técnico que tenía que estar en nuestro país y lo ha hecho en el Valencia muy bien traspasando y vendiendo futbolistas y mantenía ahí el equipo creo que es un talento es uno de los mejores técnicos que hay la verdad que eh y siempre fue eh un técnico que supo estar y que hace sus gestos eso es lógico el técnico ese técnico sabía que tenía algunos humoristas que él en el transcurso del juego tenía que ayudar y esos gestos vehementes que parece que que parece que él está ayudando a algún jugador determinado ¿me entiende? otros otros se sienten claro es que se sienten y tienen un equipo de cuatrocientos cincuenta millones de euros imagínese el talento esos jugadores tienen más talento que el propio entrenador entonces el entrenador se siente y ve así el partido pero una de mérito yo le admiro vamos a ver un vídeo que tan preparado que tenía sorpresa vamos a ver un vídeo subir al cine a lo que el ojo lo veis y también vital si yo no soy fumarista ya si sale claro esto es muy bien muy bien sonido los jugadores si me no soy si me lo que les lo que les lo que la lo que les es ガí la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!